comprando desde un kilo en adelante productos de excelente calidad. Sí, con mi familia disfrutamos lo mejor en frutas y verduras frescas, además de compartir la deliciosa comida típica en la zona de restaurantes. Al llegar a Compro Oriente nos sentimos confiados por el sistema de seguridad y parqueadero, que además los domingos es gratis. En Compro Oriente trabajamos juntos para construir un ambiente cómodo y seguro a través del sistema integrado de monitoreo y vigilancia en todas las instalaciones. Visítenos en la vía Sogamoso-Tibasosa, kilómetro cero. En Sogamoso-Boyacá hay un sitio especial, privilegiado, para hacer de su hora de almuerzo una experiencia inolvidable y placentera, con sazón casera y una atención esmerada por sus propietarios. Los espera, caro el restaurante, para disfrutar de planos ejecutivos saludables. Barra de ensaladas tipo buffet, dulces, agridulces y verduras, jueves de frijolada y bandeja paisa. Los domingos, platos a la carta y ejecutivo especial. Atendemos sus reuniones para cualquier ocasión. Somos, caro el restaurante, lo mejor en comidas saludables. Carrera 10, número 1508. Maserati muebles. La tendencia que se impone. Los clientes acá pueden escoger los diseños que gusten, las telas, colores, medidas. Entonces es una ventaja para los clientes de Maserati porque acá pueden escoger los diseños a gusto de ellos. Acá el color que tú escojas, las dimensiones que quieran, medidas especiales, todo se puede hacer. Nuestra fábrica queda para los lados de Azodea. Se fabrica aquí en cedro, flor morado, pino importado, garantía de 5 años. Muy excelente número. Maserati muebles. La tendencia que se impone. A continuación, pide la mañana. El siguiente programa es clasificación A. No contiene escenas de sexo ni violencia. Apto para toda la familia. Pide la mañana. Muy, pero muy buenos días a todos los vivemañaneros que a esta hora nos siguen a través de todos nuestros canales. Un saludo muy especial a todas las personas que nos ven a lo largo y ancho de la región boyacense y a todos los departamentos que también nuestra señal continúa llegando a sus hogares. Muchas gracias por seguir sintonizándonos. Le damos un saludo muy especial también a Dolly. Bienvenida, Dolly, también a este tu magazine video de la mañana. Gracias, Daniel. Y gracias a todos nuestros televidentes que están súper conectados hoy con una energía muy positiva, dispuestos a las novedades que se aproximan en World Channel Televisión. Así que todos ustedes, nuestros fieles televidentes que se conectan a lo largo y ancho de Latinoamérica, que también nos ven, como dice Daniel, en otros departamentos de nuestro país, en especial en la chamada Boyacá y Casanare, estén súper conectados porque hoy hay novedades en World Channel Televisión. Y para comenzar nuestro día en Vive la Mañana, como es de costumbre, también muy conectados con nuestra parte espiritual, agradeciéndole a Dios Todopoderoso por esta maravillosa oportunidad de estar vivos, que es un regalo muy especial, por la salud, que es lo primero con lo que se hacen las cosas. Y para eso, para hablarnos de la importancia de esta vida espiritual, la Arquidiócesis de Duitama nos recibe con esta reflexión del día. Así que vamos con ellos y ya regresamos. Profundicemos en el sentido de la vida, de nuestra propia vida, entremos en el fondo del ser, en lo más profundo de nuestro corazón, para aprender a mirar la vida de una manera diferente, guiados por la luz de Cristo, encontrando razones para vivir, y razones para esperar, en la reflexión del día. Muy buenos días para todos. Con la alegría del Señor resucitado, nuevamente, para desearles el mejor de los días. Que sintamos esa presencia del Señor, que anima nuestra existencia y que le da sentido. Qué hermoso saber que nunca estamos solos, que Él camina a nuestro lado, aunque tantas veces nos pueda suceder, como a estos dos discípulos de Emaús, que caminaban tristes, desconsolados y hasta sin esperanza, pero el Señor estaba con ellos, y lo llegan a reconocer en la fracción del pan. El Señor camina con nosotros y Él es nuestra fortaleza. Cada día tenemos la oportunidad de agradecerle al Señor los dones y los beneficios recibidos. Cada día estamos llamados a anunciar la buena nueva, a ser mensajeros de su Evangelio. Y hay muchas maneras de evangelizar, una de ellas la música, la música, el canto. Me encuentro con los participantes de una agrupación musical que se llama Gloria a Dios. Sandra Ortiz es una de estas personas que forman parte de este grupo musical. Y ella les quiere decir por qué le canta a Dios. Ella reconoce que el don de la voz es un regalo que Él le ha dado, y por eso lo emplea para alabarlo, para bendecirlo. Bienvenida, Sandra, y cuéntenos por qué le canta a Dios. Muchas gracias, mi Señor. Buenos días. Buenos días a todos. En verdad es maravilloso y nos sentimos alegres de poder día a día alabar al Señor. Nosotros somos un instrumento para alabarlo. Por medio del canto le damos gracias, le bendecimos. Y por este mismo canto nosotros llevamos a ustedes un mensaje. El mensaje de Dios. El mensaje que Dios nos ama. Y estamos alegres día a día porque le podemos alabar, bendecir y adorar. Él es el único. Él es el más grande. Él es todo para nosotros. El que día a día nos ilumina, nos guía y nos bendice con el don de la vida. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por estas palabras, porque es la expresión de quien siente en su vida la necesidad de alabar a Dios, y lo hace con los mismos talentos que Él nos ha dado. Felicitaciones a todos los grupos musicales que en las diversas comunidades prestan este servicio admirable. Y todo para la gloria de Dios. La Santísima Virgen María, nuestra Madre, nos guarde y nos proteja. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, permanezca para siempre. Profundicemos en el sentido de la vida, de nuestra propia vida. Entremos en el fondo del ser, en lo más profundo de nuestro corazón, para aprender a mirar la vida de una manera diferente. Guiados por la luz de Cristo, encontrando razones para vivir, y razones para esperar, en la reflexión del día. Continúa viento, vive la mañana. Y seguimos aquí en vive la mañana, después de esta hermosísima reflexión que nos trae, como siempre, el Monseñor Misael Baca, un saludo muy especial para él, y para todas las diócesis, Duitama, Sogamoso, que siempre están conectados a vive la mañana. Y hoy, como tema del día, vamos a tratar algo muy importante para todo el país. Ayer se dio a conocimiento, a luz pública, la captura de Santrich, el antiguo jefe de la denominación de las FARC, antiguo cabecilla de las FARC, como guerrilla. Es indicado por delitos de narcotráfico posterior a los acuerdos de paz. ¿Será que tambalean los acuerdos de paz? ¿Qué implicaciones tendrán jurídicamente esta captura de Santrich? Y además, ¿a quién beneficia la captura? ¿A quién no? ¿Y qué tal si las FARC pierden o no una curul en el Congreso? Entonces, vamos de una vez, Dolly, a hacer el recuento de la noticia. Ustedes pueden opinar a través de nuestras redes sociales, en cualquiera de nuestros canales. En Facebook, por ejemplo, ustedes pueden buscar World Channel Latinoamérica, y en el video de en vivo, ustedes nos pueden dejar los comentarios sobre esta situación. ¿Tambalean los acuerdos de paz con la captura de Santrich? Bueno, esto es muy importante ponerlo sobre un terreno de análisis, especialmente teniendo en cuenta toda la dinámica pública que ha tenido este proceso de paz, donde los colombianos no estuvieron de acuerdo radicalmente con muchos de los puntos que contemplaban estos acuerdos firmados en La Habana. Realmente estábamos pensando en que eran acuerdos firmados sobre lodo, no sobre bases muy firmes, y esa era la opinión de muchos de los colombianos. Si bien es cierto que estos acuerdos de paz han generado una necesidad apremiante de lo que significan para la patria, pues también es cierto que tienen muchos vacíos, tanto jurídicos como de forma para que haya una paz contundente. Entonces hemos visto que después de estos acuerdos han habido muchas falencias, porque justamente no se cumplieron algunos tiempos. Por ejemplo, hablaban los gobernantes de la zona de Nariño, con relación a que no se despejaron zonas que volvieron a ocuparse inmediatamente por la fuerza pública, sino que fueron ocupadas por bandas criminales de otras denominaciones o por resiliencias de las mismas FARC, cuando debían haber sido ocupadas por fuerza pública del Estado, por presencia del ejército, de las fuerzas de nuestro territorio, pero digamos tenían que ocuparse ocho días después de las zonas de despeje, pero no, pasaron dos y tres meses donde no llegó el ejército y hoy en día están nuevamente habiendo explosiones de bombas, voladuras de puentes, de torres, porque se dejó a libre albedrío terrenos que debían ser ocupados por la fuerza pública. Ahora bien, ¿qué pasa con el narcotráfico y que se ha venido hablando, digamos en secreto, por las mismas personas que se habla en el voz a voz, de qué están haciendo las FARC para legalizar dineros que no legalizaron en su rendición de cuentas, donde sí pasaron fue patrimonio como escobas, traperos, recogedores, una cantidad de cosas que iban en una lista, pero que no representaban en realidad los bienes de las FARC. Y hoy en día se abren locales comerciales con cosas que uno no entiende de dónde salen. Hoy en día se sigue generando el rumor del narcotráfico y se sella esta situación con la captura de Santrich, un líder para esta fuerza revolucionaria de Colombia, que es muy representativo y que hoy dicen no tener nada que ver, que incluso dice declararse en huelga de hambre en contra de una decisión que ya fue tomada por la justicia nacional en la que se le imputan una serie de delitos que en realidad están muy sobre el peso de lo que no puede ir representando a los colombianos. Es decir, no podrían haber personas que con esa serie de delitos imputados quieran tener una curul para representar a los colombianos. ¿Cómo pueden pensar ellos en tener una curul en donde nos representen a nosotros con esa serie de falencias? Entonces yo pienso, en mi opinión personal, y lo digo como, digamos, periodista, ¿no? En ese sentido de lo que uno siente desde la investigación, que es un golpe acertado por parte de la justicia, que tiene que hacer mella en los que quieren ser dignificantes desde ese territorio para posicionarse como representantes de los colombianos. Ellos deben entender que deben tener una idoneidad para de verdad tener una investidura y que no sencillamente por ser personas que pertenecieron a estos grupos pueden llegar a posicionarse sin que su hoja de vida esté intacta. Pienso que eso es lo principal, que la hoja de vida de quienes lleguen a estar en esas líneas del poder debe ser una hoja de vida correcta, que hable de principios de idoneidad y que no simplemente sea resultado de un proceso. Pues, allá ya ahí para las FARC, porque, ¿qué fue lo que pasó? ¿Y cuál es el contexto de la noticia? El día de ayer el presidente y el fiscal principalmente salió a la luz pública y advirtió que Jesús Santrich iba a ser capturado por la justicia ordinaria porque aparentemente dos semanas después de firmado el acuerdo de paz, Santrich estaba firmando y estaba dialogando convenios con, al parecer, el clan del Golfo para llevar más de 30 toneladas de droga a los Estados Unidos, precisamente cocaína. Luego de esto hubo una infiltración, hubo alguien infiltrado que aseguró y hizo algunas grabaciones. Tienen más de 32 grabaciones disponibles en las que se confirma de alguna u otra manera que Santrich está dentro del proceso de llevar este tipo de ilícitos a los Estados Unidos. Claramente, los Estados Unidos colocaron ante la Interpol la parecida y la señalada señal roja para llevar a este señor a la cárcel y además de esto, no solamente lo van a juzgar acá en Colombia, sino puede ser extraditado. Dentro de lo que pasó ayer, salió el fiscal más o menos como a las 6 de la tarde junto con el presidente de la República, la primera locución del presidente fue que no me temblará la mano si, en este caso, Santrich o cualquier otra persona haya hecho algún tipo de ilícito luego de la firma del acuerdo de paz, ante lo cual también dijo que firmaría una extradición si es el caso. Sin embargo, también destacó el proceso de paz, los avances, cosa que no muchas personas le pusieron cuidado, y el fiscal se advirtió que tienen las interceptaciones, tienen los testigos, tienen además las pruebas y además pues esta circular roja que interpuesta ante la Interpol. Nada más y nada menos que el gobierno de los Estados Unidos que pues no se anda con juegos con este tipo de cosas. Yo sí pienso que es un momento muy importante para la nación donde nosotros debemos como colombianos ser muy críticos en ese sentido y exigir también que el cumplimiento de esos acuerdos tenga una responsabilidad tanto del gobierno nacional como de quienes lo firman. ¿Qué dicen las FARC luego de esto, Dolly? Las FARC aseguran que no hay marcha atrás, que el acuerdo, lo pactado es pactado, ellos no volverán a la selva, no volverán a las armas, no volverán a delinquir aparentemente. Dicen que no hay marcha atrás en el proceso. Es una noticia alentadora dentro del proceso porque muchos temen que si algún cabecilla era capturado pues las FARC iban a retroceder. Sí, hay muchísimas disidencias, muchísimas, sin embargo pues aseguran los cabecillas, los ex-cabecillas ahora parte del movimiento político que no va a haber una vuelta atrás ante los acuerdos. Es que eso es muy positivo, Daniel, porque lo que se debe hacer allí es que ellos como ordenadores de su equipamiento político que es ahora, que ellos tomen esas riendas del asunto y también hagan exigencias a quienes hacen parte de sus filas, que ya no son filas, pero que los organicen en esa política que han ellos creado para que cumplan esos acuerdos y que justamente ayuden también a controlar esas zonas donde ellos alguna vez hicieron presencia y que se están saliendo de las manos del orden y la autoridad nacional. Porque justamente si ellos hoy en día son un cuerpo colectivo que hace parte de la democracia de nuestro país, pues tienen que ser coayudantes de ese cumplimiento. Entonces es una muy buena decisión de estas personas que son ahora directivos de este partido político para que ellos mismos empiecen a encaminar y que ellos mismos juzguen a quienes están actuando fuera de lo que firmaron. Ahora bien, Dolce, y te hago una pregunta y a todos los televidentes también y es ¿a quién beneficia y a quién no la captura de Santrich? ¿A quién beneficia? Yo creo que beneficia a los colombianos de cierto modo porque nosotros debemos ser conscientes de las falencias que existen y como dicen por ahí, que salga a la luz pública lo que en realidad hay detrás, como que se saque lo sucio que todavía queda de ellos para que en realidad se empiece a ser como un colador de las cosas que pueden ser. No beneficia obviamente al gobierno nacional este tipo de cosas para nada porque se deja ver las falencias que hay entre líneas de ese acuerdo que se firmó que no está tan blindado como debería estarlo porque no deberían estar pasando cosas como estas. En este momento ya debería ir en un avance bastante firme donde, insisto yo, especialmente esas zonas que fueron dejadas en libertad por parte de las FARC, que fueron despejadas, deberían tener el control total por parte de la autoridad nacional y muchas otras cosas que están en esos acuerdos deberían estarse cumpliendo. También escuchábamos nosotros en otrora que hay muchas personas que están en las disidencias ahorita porque se le hicieron una serie de promesas dentro del acuerdo pero no se empezaron a cumplir. Entonces teníamos una cantidad de cambuches, llamémoslo así, de exguerrilleros que se estaban esperando normalizar a la vida social pero a quienes no se les cumplió en los tiempos, no se les entregaron sus casas, no se les entregó su dinero de remuneración para que volvieran a la vida diaria y por el contrario los tenían casi que allá resguardados esperando a ver qué pasaba. Entonces esos atrasos han hecho, han empezado a cobrar y pasar la cuenta. Y una cuenta que ha sabido cobrar el Centro Democrático. El Centro Democrático claramente el día de ayer el primer tuit fue directamente del expresidente Uribe y además también de Iván Duque, que advirtieron parece que el gobierno nacional está dando la razón al Centro Democrático. Entonces obviamente, primero, coloque aquí en la libreta los perdedores, el gobierno nacional, las FARC y el postconflicto en sí. Hay una plata del postconflicto que también en estos días hubo una serie de denuncias por corrupción por la plata del postconflicto, como bien lo decía Andoli, pero aún más allá. Hay una plata que incluso ante el vicepresidente Naranjo se presentó la renuncia de la persona encargada del dinero del postconflicto, de gestionar este dinero. Aparecen unos contratos por más de 650 millones de pesos, otros por 1.100 millones de pesos, sobre un diseño de una página web para el Ministerio del Postconflicto y a un organismo de él. Claramente un dinero desbordado, ya se entregó el recurso. Lo peor del caso no es el dinero adjudicado, sino la sumatoria que se le hizo a ese dinero. O sea, se triplicó el gasto en funcionamiento de ese dinero para un solo oferente. Estos, este caso no es el único, son cientos de casos que está analizando la justicia y la fiscalía. Ya lo había denunciado el fiscal hace más o menos un mes que habían presuntas desviaciones del dinero del postconflicto. Ante eso, pues ya están rodando las cabezas de cientos de personas. Iván Duque salió a decir que, sumado a la corrupción, habían advertido del Centro Democrático que los acuerdos de paz permitían que el narcotráfico fuera un delito amnistiable. En ese caso, pues Iván Duque y ayer todo el mundo apoyando a Iván Duque porque advertían que Santrich había violado los acuerdos de paz. Gran ganador del Centro Democrático en estas contiendas y obviamente le están dando más fuerza políticamente para las elecciones que vienen de cara al próximo 27 de mayo. Una fuerza incontenible. Sí, señor, ese es el riesgo de todas estas cosas y lo triste es que si se empiezan a manipular las cosas como no son el gran perdedor, otra vez es Colombia. Ojalá los colombianos seamos muy sensatos con lo que vamos a hacer en las urnas. Mientras ustedes lo piensan y analizan un poco la información, nos vamos a unos mensajes de interés comercial y ya regresamos. Estás viendo Vive la Mañana. A la hora de surtir su canasta familiar, la canasta campesina les tiene lo mejor en frutas, verduras y hortalizas frescas de la mejor calidad. Nueve años de servicio nos acredita. Les esperamos en nuestra sede principal Carrera 11, 1041 en Sogamoso y en nuestras sucursales Carrera 11, 804 Fuente Pesca y Carrera 11, 1681. La canasta campesina, una tradición de buen servicio. Maserati Muebles, la tendencia que se impone. Los clientes acá pueden escoger los diseños que gusten, las telas, colores, medidas. Entonces es una ventaja para los clientes de Maserati porque acá pueden escoger los diseños a gusto de ellos. Acá el color que tú escojas, las dimensiones que quieran, medidas especiales, todo lo que se puede hacer. Nuestra fábrica queda para los lados de Azodea. Se fabrica aquí en Cedro, Flor Morado, Pino Importado, garantía de 5 años. Muy excelente los muebles. Maserati Muebles, la tendencia que se impone. En Compro Oriente hago rendir mi dinero porque aprovecho los buenos precios de Mayorista comprando desde un kilo en adelante productos de excelente calidad. Sí, con mi familia disfrutamos lo mejor en frutas y verduras frescas, además de compartir la deliciosa comida típica en la zona de restaurantes. Al llegar a Compro Oriente nos sentimos confiados por el sistema de seguridad y parqueadero, que además los domingos es gratis. En Compro Oriente trabajamos juntos para construir un ambiente cómodo y seguro a través del sistema integrado de monitoreo y vigilancia en todas las instalaciones. Visítenos en la vía Sogamoso-Tibasosa, kilómetro cero. Amigos de World Channel Televisión, los saluda Enson Tumay, presentador de Música Llanera. Quiero invitarlos a cada uno de ustedes para que vean mi espacio Cazanare con la cola a través de World Channel Televisión. No se les olvide, un espacio de música criolla, criollísima, para cada uno de ustedes a través de World Channel Televisión van a ver Cazanare con la cola. La luna le dijo al río que no ahogara el lucero porque la dieta cabrilla está desesperando un te quiero. En Sogamoso-Boyacá hay un sitio especial, privilegiado, para hacer de su hora de almuerzo una experiencia inolvidable y placentera, con sazón casera y una atención esmerada por sus propietarios. Los espera Carol Restaurant para disfrutar de platos ejecutivos saludables. Barra de ensaladas tipo buffet, dulces, agridulces y verduras, jueves de frijolada y bandeja paisa. Los domingos, platos a la carta y ejecutivo especial. Atendemos sus reuniones para cualquier ocasión. Somos Carol Restaurant, lo mejor en comidas saludables. Carrera 10, número 1508. Continúa viento. Vive la mañana. Bueno, regresamos a Vive la mañana con toda esta información de actualidad que es tan relevante para que usted esté muy enterado de lo que viene aconteciendo a nivel nacional. A veces nos perdemos de nuestros noticieros, a veces estamos un poco desubicados de la información y bueno, acá le damos un poco más de profundidad a las cosas para que usted entre en contexto de lo que es. No se olvide que hasta el 12 de abril hay plazo para que usted se registre en el censo nacional. Así que ingrese por medios virtuales a través de la página del censo. No se quede por fuera, especialmente si usted es empleado público, porque es totalmente necesario que usted realice estas actualizaciones de información. Pues de lo contrario, pues van a haber algunas sanciones. Así que para mayor información ingrese usted al medio virtual, al censo nacional y usted va a poder encontrar allí toda la información. Daniel, tenemos más noticias de lo que viene ocurriendo a nivel nacional y cómo le parece que ha incrementado el número de bicicletas robadas en la ciudad de Bogotá. Se reportan más de 800 denuncias, pero hicieron justamente un recorrido por locales ubicados en las zonas de Kennedy, Los Mártires, en varios puntos de la ciudad y lograron recuperar en promedio unas 60 bicicletas que habían sido robadas y que adivinen, estaban siendo comercializadas en estos locales para ser revendidas. ¿Cómo le parece? No, pues como siempre. Además, no es solo una problemática de Bogotá, de hecho acá en Sogamoso se ve mucho el robo de bicicletas y cuestión queda también en aumento en la ciudad y en toda la provincia del Suramuxi. Sí, es bien complicado. Entonces, como la bicicleta es un medio de preferencia hoy en día para nuestra movilidad, recuerde usted no dejarla por allí tan expuesta para los amigos de lo ajeno. No de papaya. No de papaya. Use su candadito, su cadena, eso es bien importante. Y no la deje por ahí, mal estacionada. Bueno, vamos a hablar un poco de noticias locales, muy locales, porque recientemente también hablábamos de las inundaciones que por estos días se asustaban o las fuertes lluvias que asustaban a las ciudades de Sogamoso y al resto de la provincia del Suramuxi. Entonces, pues actualmente están empezando a rodar cabezas por las inundaciones que se presentaron, las emergencias que se presentaron en el sur de la ciudad. El día de ayer, en el Consejo de la Ciudad, diferentes concejales advirtieron que había algún tipo de negligencia por parte de la Oficina de Gestión del Riesgo y de algunas otras entidades que si bien, dijeron en palabras textuales de los concejales, habían trabajado para mitigar esta situación, no previeron que iba a suceder una inundación. Por ejemplo, en el sector Manitas, todo un barrio de invasión cayó. Muchas personas aseguraron que era culpa de las areneras que sobre este sector, siempre que llueve, siempre, siempre que llueve, sea poca lluvia o el torrente de lluvia que ustedes vieron en el fin de semana, en cuatro días antes de este programa y la Oficina de Gestión del Riesgo no advirtió nada sobre este asunto. Solo dijo que había una prevención sobre los principales causas. Sin embargo, en el consejo que se hizo con los secretarios y la población, se aseguró y se ratificó que había una arenera y posiblemente otras tres que habían incumplido con las normas y esto desencadenó una serie de, unas mini avalanchas, podríamos llamarlo así, sobre estos sectores, causando pues obviamente la emergencia que ustedes vieron, más de 85 niños se quedaron sin hogar, más de 50 familias también se quedaron sin hogar acá en la ciudad de Sogamoso y claramente ayer sobre la concejal Estela advirtió que se iba a presentar la renuncia de algunos secretarios o de algunas personas jefes de los diferentes organismos descentralizados de la ciudad. Entre esos, pues no se sabe si el de la Oficina de Gestión del Riesgo, Carlos Caro, va a disponer de su cargo. Decían que al parecer a partir del 13 de abril él iba a presentar su renuncia y que también pues iba a hacerse la evaluación de las demás personas que están a cargo de este sistema de emergencias de la ciudad. Entonces esperemos saber en qué avanza este proceso y que más allá del tema estemos como en la suficiente previsión para evitar que estas cosas sigan sucediendo porque parece que la temporada de lluvias, según dicen los expertos, según informa el IDEAM, puede extenderse hasta el 13 de junio, más o menos 15, mediados de junio. No diga, sí, no aguanta la ciudad de Sogamoso. Además que sobre el sur de la ciudad existen muy, o sea, el alcantarillado, el sistema de alcantarillado es muy precario sobre estas zonas y sobre las zonas rurales que también resultaron muchísimo, muchísimo, en muchísimas afectaciones y pues a estas personas que se les están dando una serie de ayudas. La Secretaría de la Mujer, la Cruz Roja y diferentes dependencias aseguran que ya están dando las ayudas, incluso el FONBISOC, el FONBISOC aseguró que se están entregando tejas, se están entregando materiales de construcción porque también hubo una granizada que destruyó tejas en estos sectores en el sur de la ciudad. Se espera, como dice Dolly, más lluvias, así que ustedes en todos los sectores de Sogamoso porque llovió en el sur y en el norte como nunca había llovido en los últimos 10 años. Lllovió la cantidad en un año, en dos días llovió la cantidad en un año. Así que muy preparados sobre las emergencias, ante cualquier desbordamiento de causas, llamar a los organismos de control, a bomberos, a Cruz Roja y pues a todas las dependencias que ustedes tengan a la mano anotados los números de teléfono. Y esto pues es una advertencia para todos los ciudadanos de Sogamoso. Claro que sí, estamos en temporada de lluvias, este es un acontecer nacional, así que pues más allá de Sogamoso, todo Colombia, estar muy atento a las indicaciones que dan los organismos de gestión del riesgo. Pero tenemos noticias también muy agradables, Daniel, y justamente invitados a través de lo que ha sido este reconocimiento que ha hecho la ACOR Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos con relación a la Noche de los Mejores. Y es que efectivamente se homenajearon los mejores, entre ellos Sergio Andrés Vargas, esta joven promesa de la gimnasia que está siendo pronosticada para recibir los galardones de oro. Así que escuchemos cómo fue este homenaje que le hicieron en la ACOR Noche de los Mejores a Sergio Andrés Vargas. Nos encontramos aquí con el padre de Sergio Andrés Vargas, Pablo Vargas. Pablito, felicitaciones por este galardón que da la ACOR Vo y acá a su hijo. Sí, muchas gracias, Maravito, y a World Channel por esta oportunidad. Es muy emocionante para nosotros que ese hijo maravilloso con ese deporte tan complicado pues haya logrado este logro tan importante y que sea uno de los deportistas que en el futuro va a representar muy bien a Colombia. Oiga, qué bueno porque su hijo ha tenido cinco medallas de oro y dos de bronce. Cuéntale a nuestros televidentes de World Channel Latinoamérica y Colombia y el mundo esa experiencia con su hijo. Ha sido unas experiencias maravillosas, no de ahora, sino desde cuando pequeño inició en la gimnasia. Ha sido campeón sudamericano, campeón nacional, campeón superate y ahora en este momento está para la competencia nacional en Melgar. Pero ha tenido unos logros bastante importantes, muy relevantes para nuestro departamento y para Colombia. ¿De qué edad inició su hijo a practicar este deporte y cuál es el futuro que, digamos, el futuro que ya no tiene prácticamente asegurado, sino que sigue para él en el 2018-2019? Sí, el futuro para él es que esté hacia los mundiales y hasta los olímpicos, que están trabajando muy duro y para ahí, pues bueno, esperemos que clasifique porque no es nada fácil. La competencia es dura, el deporte, así igual de hermoso como es también, es complicado y tiene mucha disciplina y mucha responsabilidad. Continúa viento, vive la mañana. Bueno, ahí estábamos viendo ese cabezote tan atractivo que tiene la sección de belleza y así como el cabezote muy bella quien tiene la sección de belleza de Vive la Mañana. Por eso está con nosotros Sara, ella nos va a hablar hoy de todo lo relacionado con las descontracturas musculares. Ella sabe del tema, así que cuéntanos. Bueno, muy buenos días a todos nuestros periodistas. Como pudieron ver, ayer hicimos un mini masaje con dolios. ¿Cuál es la función de hacer este tipo de masajes de descontractura? Una de las partes donde yo trabajaba era la parte del cuello, es un ganglio linfático. ¿Para qué se hace descontractura muscular y se trabaja la apertura de los ganglios linfáticos? Porque cuando tú estás cargado de estrés, de cargas musculares, el cuerpo se siente como si fuera un peso extra, una carga extra y a veces se carga el cuerpo de toxinas. El estrés se vuelve toxinas, lo que comemos muchas veces se vuelve toxinas. Yo creo que les he hablado, no recuerdo si les he hablado sobre el tema de los deportistas. Los deportistas, sobre todo en el tema de los ciclistas, ellos tienen el problema de que cuando ellos ejercitan tanto sus piernas, inmediatamente terminando la carrera, ellos tienen un masajista que les trabaja la apertura de ganglios y la descontractura muscular. Lo que ellos hacen es eliminar por medio de este masaje las toxinas que se acumulan en el cuerpo. Algo muy parecido, trabajé contigo de manera muy corta, muy breve, y es hacer la descontractura muscular de la parte del cuello, que es una parte que se carga muchísimo, y abrir el ganglio de ahí. Tenemos varios ganglios linfáticos, tenemos el ganglio más grande del cuerpo, que es el plexo solar, que es el que debería abrirse, siempre para cuando se trabajan el tema de los ganglios. Pero tenemos ganglios en el cuello, tenemos ganglios en la parte detrás de los oídos, tenemos el ganglio en las axilas, detrás de las rodillas. Entonces, es muy importante que cuando se haga descontractura muscular, es importante también hacer un tratamiento alterno, que es el drenaje linfático. Entonces, es bien importante que cuando ustedes busquen la ayuda de un profesional, él realmente los guíe de cuál es la mejor manera para que ustedes realmente tengan un masaje, en el que ustedes sientan una relajación, pero real, que sea, no una relajación que salen y del momento ya me sentí bien. Muchas veces hay personas que salen de un masaje y dicen, todavía siento dolor, es normal que sientan el dolor, pero lo ideal es que progresivamente al segundo o tercer día ustedes realmente sientan la relajación completa y que puedan decir, realmente sentí que me liberé, me quité una carga del cuerpo. Bueno, ¿cuáles son esos elementos que se pueden usar para uno hacer los masajes? Porque a veces uno dice, no, una crema normal, una crema cualquiera, lo que sucede es que a mí me funciona esta, un aceite del que uno usa para los masajes de los niños y demás, pero hay algunas características que pueden ser muy específicas para nosotros hacer esos masajes. También es cierto que a veces se cargan las personas con muchísima tensión y al tener esa tensión nosotros no acudimos a las personas idóneas para poder dejar toda esa tensión de lado, sino que de manera muy, muy casera nos vamos a trabajar con que el marido se nos pare en determinada parte de la espalda a los hijos que nos den pasitos en la espalda, que nos apreten de determinada forma y eso tiende a ser a veces mucho más delicado y peligroso. A veces hacemos es el efecto contrario, ¿no? O sea, lo que nosotros hacemos en vez de hacer una descontractura real del cuerpo, lo que hacemos es cargarnos el cuerpo energéticamente. Entonces, eso no es lo que se debiera hacer. Sí, lo que tú dices es bien importante lo del tema de los aceites. ¿Por qué es importante el tema de los aceites? Porque nosotros, por lo menos allí en nuestro centro integral, nosotros manejamos aceites esenciales. Allí manejamos aceite de manzanilla, aceite de naranja y hay un aceite que para mí es espectacular. Se llama, en este momento se me va el nombre exactamente, es un aceite esencial. Viene a base de alcoholes y viene bálsamo tranquilo, se llama. Es una mezcla de alcoholes y aceites, pero es esencial para el cuerpo. Entonces, ¿qué va a ser? Va a ser el doble efecto. Tú vas a sentir como la sensación térmica, como si se subiera la temperatura, porque es un aceite cálido, pero realmente lo que hace es soltar realmente los tendones. Al calentar el tendón lo que hacemos es poderlo trabajar de la manera que se hace. Nosotros allí que trabajamos, sí hay mucha maquinaria, hay mucha cosa especial para trabajar, pero la verdad yo siempre he dicho que el contacto piel con piel es lo que más funciona para hacer las descontracturas y la soltura de tendón. Entonces, los invitamos realmente a que busquen a un profesional. Los invitamos al Centro Integral de Relajación y Belleza Saray. Estamos ubicados en el Parque de la Villa, Centro Comercial, La Esquina del Sol, Local 202. Busquen ayuda de un profesional. Hay muchas personas que realmente están ya profesionalmente entrenadas para hacerlo y es la idea que busquen la ayuda de una persona idónea para estos casos. Entonces, les recordamos, Parque de la Villa, Local 202, Centro Comercial, La Esquina del Sol y para teléfono de contacto, 313-847-4389. Entonces, los esperamos y que tengan un feliz día y continuamos con Vive la Mañana. Nos vamos a unos mensajes de interés comercial y ya regresa. Estás viendo Vive la Mañana. A la hora de surtir su canasta familiar, la canasta campesina les tiene lo mejor en frutas, verduras y hortalizas frescas de la mejor calidad. Nueve años de servicio nos acredita. Les esperamos en nuestra sede principal, Carrera 11, 1041 en Sogamoso. Y en nuestras sucursales, Carrera 11, 800 cuadro, Fuente Pesca. Y Carrera 11, 1681. La canasta campesina, una tradición de buen servicio. Maserati Muebles, la tendencia que se impone. Los clientes acá pueden escoger los diseños que gusten, las telas, colores, medidas. Entonces, es una ventaja para los clientes de Maserati porque acá pueden escoger los diseños a gusto de ellos. Acá el color que tú escojas, las dimensiones que quieran, medidas especiales, todo se puede hacer. Nuestra fábrica queda para los lados de acordea. Se fabrica aquí en cedro, flor morado, puño importado, garantía de 5 años. Muy excelente los muertos. Maserati Muebles, la tendencia que se impone. En Compro Oriente hago rendir mi dinero porque aprovecho los buenos precios de Mayorista, comprando desde un kilo en adelante productos de excelente calidad. Sí, con mi familia disfrutamos lo mejor en frutas y verduras frescas, además de compartir la deliciosa comida típica en la zona de restaurantes. Al llegar a Compro Oriente nos sentimos confiados por el sistema de seguridad y parqueadero, que además los domingos es gratis. En Compro Oriente trabajamos juntos para construir un ambiente cómodo y seguro a través del sistema integrado de monitoreo y vigilancia en todas las instalaciones. Visítenos en la vía Sogamoso-Tibasosa, kilómetro cero. En Sogamoso, Boyacá, hay un sitio especial, privilegiado, para hacer de su hora de almuerzo una experiencia inolvidable y placentera, con sazón casera y una atención esmerada por sus propietarios. Los espera, Carol Restaurant, para disfrutar de platos ejecutivos saludables, barra de ensaladas tipo buffet, dulces, agridulces y verduras, jueves de frijolada y bandeja paisa. Los domingos, platos a la carta y ejecutivo especial. Atendemos sus reuniones para cualquier ocasión. Somos Carol Restaurant, lo mejor en comidas saludables. Carrera 10, número 1508. Continúa viento, vive la mañana. Y seguimos aquí en V de la mañana, con más noticias, con más actualidad, porque hoy tenemos Champions League. Y hoy tenemos unos partidos muy buenos, muy atrayentes para todos, porque hoy juega el City, el Manchester City, contra el Liverpool. Además juega, bueno, además juega la Roma, hace Roma, contra el Barcelona de Jerry Mina. Estos encuentros ustedes los podrán ver a partir de la 1 y 45 de la tarde. Ustedes van a tener la información de los resultados también en nuestras redes sociales. El Manchester City de Pep Guardiola se enfrenta entonces al Liverpool del mencionado técnico alemán. Entre estos dos, pues el Liverpool ganó 3-0 la semana pasada. 3-0 la semana pasada contra el City de Pep Guardiola. Le queda muy difícil el día de hoy al equipo de los Citizen para revertir este contundente marcador. Obviamente los favoritos para ganar esta contienda son los Ciudadanos de Liverpool y el Manchester City tiene que luchar para hacerle cuatro goles y que no le hagan ninguno en el estadio de los Ciudadanos. Entonces hay que esperar este partido. Y el otro partido, pues si ya está decidido, Dolly, es entre el Barcelona y la Roma. El Barcelona ganó cuatro goles por uno de local ante la Roma. Le queda muy difícil a este equipo italiano hacer cuatro goles al Barcelona. O sea que yo lo que veo en Daniel es que está motivando lo que circula en el WhatsApp. Esos que quieren que el Día del Padre se celebre a punta de fútbol. Que ya tienen una agenda muy programada. Champions League. Que viva la Champions. Mire, dice que está apartado de la siguiente manera. 17 de junio es el Día del Padre. Entonces 6 y 45 el desayuno. Pero a las 7 de la mañana juega Costa Rica versus Serbia. Entonces hasta las 9 de la mañana el hombre toma el baño y el desayuno. Luego a las 10 de la mañana juega Alemania versus México. Sí, también. Entonces hasta las 12 el hombre se levanta a ir a almorzar. Y luego solo tiene una hora de almuerzo porque a la 1 de la tarde juega Brasil versus Suiza. Hay que tocar rapidito. Y luego 3 y 30 de la tarde más comida porque es el entremez, es el Día del Padre. Y a las 7 de la noche por ESPN el resumen del día. Entonces a las 8 de la noche las noticias sobre Así va el Mundial. ¿Cómo le parece? No, toca ese día vivir el fútbol. Es un gran regalo. Muchas gracias a Rusia. Los amamos a todos los rusos. Muchas gracias. Mire, y noticias. Las rusas también. De la misma índole del entretenimiento, ¿cómo le parece la controversia que hay en la ciudad de Bogotá? Porque justamente en esta temporada de lluvias los bomberos se dedicaron a poner su carro en disposición de una boda. Entonces se fueron hacia el occidente y sirvieron de escalera al futuro esposo para que ascendiera hasta el segundo piso del lugar donde estaba la novia. Entonces llegaron los cuestionamientos. ¿Qué hacía el carro de bomberos en plena temporada de lluvia sirviéndole de escalera al futuro esposo? Cosas que suceden en esta temporada. Pero está muy ardiente. Algo había pasado. ¿Pero qué me dice la boda del gobernador? Pues yo vi a más de una entaconada y en semejantes piedras de Villa de Leyva. No caminaban muy bien, ¿no? Caminaban como bailando. Pero pues felicitaciones al gobernador Carlos Amaya y a su querida y amada esposa. Y pues a los invitados, no sé. Pero miren, mucho se ha dicho en torno a este matrimonio que está en tremendas críticas por parte de los boyacenses porque parece ser que no solo tiraron la casa por la ventana sino muchos de los recursos de nuestro departamento o eso dicen los chismosos. Acá esto sí es un hash-hash, dicen por ahí. Pero está circulando una información donde dice que la fiesta privada del gobernador hasta tuvo concierto privado de Peter Manjarres, así como sello azul de los mejores whiskeys, cientos de botellas y muchas otras excentricidades que se suman a lo que ocurrió en la plaza pública de Villa de Leyva, donde hay muchos críticos que no han estado de acuerdo en la forma, digamos, exuberante en la que se hicieron las cosas, pues consideran que no habría sueldo de 10 millones de un gobernador que pudiese cubrir tan majestuosa boda. Es lo que dicen por ahí, ¿no? Pues amanecerá. Es lo que dicen. Es lo que dicen. No, es que disfrute. Ya el gobernador se casó, ya el gobernador se casó, ya. Que disfrute. No sé si lo del dinero público, pues hay que ver, ahí entrarán a investigar, pero me parece más un cuestionamiento por parte de la oposición que del mismo gobernador. Además, él invitó a todo el mundo, la gente que iba invitada tenía que llevar unos regalos para los niños y demás, cualquiera podía asistir. No le llegó toda la gente que quería, muchas sillas vacías, eso sí se vio, porque el día que se casó estaba muy frío, muy lluvioso y casi no pueden realizarse, se postergó un par de horas, pero bien. Bueno, que les vaya bien, que la bendición de Dios de verdad les llegue y que, bueno, si hubo excentricidades, también haya rendición de cuentas. Yo sí digo que al César lo que es del César, pero por su boda, sí, muchas felicitaciones, que la pasen muy bien, que vengan los hijos, los nietos y demás. Bueno, Daniel, así llegamos al final de hoy de la mañana. Bueno, esperamos que todos estén muy felices, que estén conectadísimos con lo que ocurre hoy en World Channel Televisión. Ojo, ojo, porque hoy, queridos televidentes, vienen unas grandes noticias, ¿no? Sí, señor. Porque se aproxima el noticiero en poco menos de dos horas, ya tenemos el noticiero de World Channel Latinoamérica, el reportero. Entonces, ustedes lo tienen que ver, van a aparecer noticias, no solamente de Boyacá o no solamente de Sogamoso, sino de todos los departamentos donde la señal de World Channel llegan. Además de noticias internacionales, ustedes también nos pueden seguir a través de las redes sociales a este noticiero de Boyacenses para todo el mundo. Bueno, ahí está la información. Entonces, recuerden ustedes sintonizarnos a partir de las 12, nuestro noticiero del reportero. Gracias por su sintonía y nos vemos mañana. Chao, chao. Chao, chao. Y de la mañana. World Channel Televisión se proyecta como el medio de comunicación con más influencia en Boyacense.